Bueno, seguimos aquí con una peseta de Franco también, del 1966, estrella 71. Bueno, esta la tengo como cuño corrido. No es mucho, pero bueno, se ve que el círculo de la moneda, del canto, aquí se estrecha. Aquí se va anchando, aquí se ve más ancho. Es como si al cuñar se hubiera corrido un poco. Bueno, ahí se ve también que la moneda ahí se bajó un poco más. Pero bueno, no le vamos a dar importancia. Vamos a mirarla por la fecha de cuñación, 1966. Como veréis aquí está igual. La parte de arriba tiene menos canto que la parte de aquí abajo. Bueno, por lo demás parece que está bien la moneda. La moneda que tengo como cuño corrido no es mucho, pero bueno, se distingue bastante bien. Venga, vamos a ir a por otra vez. 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 Gracias.